Amigos míos, muy buenas noches. El presidente Nayib Bukele hace su reaparición en el Hotel Barceló en San Salvador, pues ha sido invitado al Congreso Cristiano Internacional COICOM 2023. Ha sido el invitado de gala para que dé un mensaje de transformación. ¿Quién mejor que el presidente Bukele? Como sabemos que nuestro país actualmente está en plena transformación y cambio, y por supuesto la fe cristiana ha sido fundamental en este proceso y es por eso que ha sido invitado. Pues les dejo con este mensaje de verdad lleno de sabiduría, de valentía y convicción que ha mandado el presidente Nayib Bukele. Ponga atención. Disfruten el Salvador, no le digan que nadie es capaz de no cumplir sus sueños, porque en este país estamos cumpliendo los nuestros. Gloria a Dios. Señor presidente, para mí es un honor recibirle en COICOM por segunda vez, agradecerle por estar acá, e Iberoamérica le saluda y le recibe en esta hora. Que Dios le bendiga. Damas y caballeros, en este momento dirige su mensaje, el excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez. Dios le bendiga a todos. Antes de empezar, vamos a darle la gloria a Dios. Por todo lo que está pasando aquí en este lugar y por todo lo que está pasando en este país. Amén. Señor presidente de COICOM Internacional, señor presidente de COICOM El Salvador, quiero agradecerles a ambos por haber seleccionado a este país para hacer el regreso de COICOM. Y les agradezco doble, porque sé que no lo escogieron porque tuviéramos los mejores centros de convenciones, o porque tuviéramos la mejor infraestructura turística, sino porque lo escogieron porque El Salvador está demostrando como un testimonio vivo de que las cosas pueden cambiar, si Dios así lo decide. Amén. 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 Señores propietarios de medios de comunicación cristianos, encargados de llevar la Palabra de Dios a todos lados, pastores, invitados especiales, amigos. Como les dije hace un rato, El Salvador está viviendo una transformación que nadie puede negar. lo ven propios y extraños lo ven desde adentro y lo ven desde afuera el pastor Asbun ya lo mencionó hace un rato pero casi en todos los rincones del mundo se reconoce que el Salvador está viviendo una transformación y en Latinoamérica, en Asia, en Estados Unidos, en Europa en todo lugar la gente ve que el Salvador vive una transformación y si pensamos un poco como obra Dios el Salvador a pesar de su nombre hace unos años nadie hubiera pensado de que el Salvador iba a tener una transformación así al Salvador mucha gente ni siquiera lo podía ubicar en el mapa y los que lo pudieron ubicar en el mapa probablemente lo reconocían por la guerra por las pandillas por el éxodo de su pueblo buscando oportunidades y seguridad en otras partes del mundo era poco lo bueno que se conocía en nuestro país y no era para menos llegamos a ser la capital mundial de los homicidios el Salvador tenía más homicidios per cápita que en las zonas de guerra había más homicidios acá que en Bagdad había más homicidios acá que en África cualquier país en guerra en África no había un tan solo país en el mundo que tuviera más homicidios per cápita que el Salvador el país era no en sentido figurado literalmente el país más peligroso del mundo no en los ochentas en la guerra hace poco hace apenas unos años el país más peligroso del mundo necesitaba una restauración necesitaba una transformación y además se llamaba El Salvador y cuando asumimos la presidencia en el 2019 pues El Salvador estaba lleno de problemas muchísimos todavía tenemos muchos de esos problemas pero el problema principal era la inseguridad y empezamos a trabajar para darle seguridad a la gente a trabajar como trabaja el ser humano con lo que puede con las herramientas que tiene a disposición con lo que con lo que Dios le pone normalmente al ser humano las herramientas normales que Dios nos da a todos nuestra mente nuestras manos nuestra voluntad las nuestros recursos y en el caso de un gobierno pues los recursos de un gobierno etc. y nos fue bien digo nos fue bien no porque tuviéramos los grandes resultados sino porque logramos algunos avances y a la gente le parecieron bien tanto que la gente nos dio más apoyo y más apoyo y nosotros estábamos contentos con lo que habíamos logrado habíamos bajado de tener 15 homicidios diarios a tener 4 homicidios diarios pero este seguía siendo un país muy 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 inseguro gente desaparecía prácticamente era raro el negocio que no era extorsionado por las pandillas seguían habiendo una tasa de homicidios altísima habíamos salido si de la el top 5 mundial pero seguíamos siendo un país no se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien antes y he hablado de esto en otras ocasiones no voy a aburrir con ese tema pero yo siempre digo cuando hemos hablado pastor con diferentes pastores siempre hablamos de que cuando se libra una batalla en la tierra se libra una batalla en el mundo físico pero a la vez se está liberando una batalla en el mundo espiritual si la batalla que libramos que libramos nosotros en el mundo físico no está acompañada de una batalla en el mundo espiritual no está acompañada de una victoria en el mundo espiritual los resultados no van a ser tan sorprendentes y en el 2022 el año pasado tuvimos el fin de semana más sangriento que habíamos tenido en tres días asesinaron ochenta y cuatro salvadoreños en un día asesinaron en uno de esos tres días asesinaron sesenta y dos cada quince minutos nos avisaban de otro homicidio cada quince minutos nos avisaban de otro homicidio traten de imaginar la impotencia que se siente cuando cada quince minutos ustedes reciben el anuncio de otro homicidio en otro lugar aparentemente uno no relacionado con el otro no es que están matando en un lugar sino que aparece un muerto por allá un muerto por allá otro muerto por allá y ustedes que hacen tienen una policía tienen un ejército pero hacia donde lo dirigen hacia donde los envían cada quince minutos otro homicidio otro homicidio otro homicidio recuerdo que nos reunimos hasta altas horas de la madrugada estaba el ministro de defensa estaba el ministro de seguridad el director de la policía el fiscal general alguna gente de mi equipo cercano y decimos ¿qué hacemos? ¿qué podemos hacer? ¿hacia dónde? ¿atacamos? ¿hacia dónde dirigimos? ¿hacia dónde? ¿qué hacemos? en ese momento el director de la policía me dijo presidente creo que podemos controlar la situación estamos desplegando a la policía en varios lugares y probablemente vamos a tener esto controlado para la mediodía de este día estábamos ya a las dos o tres de la mañana pasó la mediodía no teníamos controlado nada todo se puso peor una de la tarde peor dos de la tarde peor ese día el día peor fue el día que llegamos a 62 homicidios en un día no sabíamos qué hacer y creo que es de las pocas veces en la vida si no la mayor en la que uno se siente totalmente superado en todos los ámbitos no hay forma de racionalizar algo que ni siquiera podemos asimilar primero y no ha terminado uno de asimilar algo cuando viene otra mala noticia y no ha terminado uno de asimilar cuando viene otra mala noticia y toda esa responsabilidad sobre nosotros y estábamos ahí platicando otra reunión hasta el amanecer por supuesto y en eso tomamos varias decisiones y la primera decisión fue confiar en Dios no tener miedo miedo ir directamente hacia los terroristas pero para que funcionara tenían que pasar ochenta y cuatro homicidios pero si ellos decidían dar la orden de que cada uno de ellos matara a alguien y no estoy hablando de a alguien a un objetivo militar estoy hablando de matar a la persona a la par a una anciana en el bus a una persona que está caminando en la calle a una vendedora de frutas si cada terrorista hubiera matado a una persona tuviéramos no ochenta y cuatro muertos tuviéramos setenta mil muertos y eso solo requería una orden de los terroristas si estoy seguro que un terrorista puede matar a más de uno pero digamos que diez mataran a uno por cada diez terroristas son muertos que sería un fracaso logístico para ellos serían siete mil muertos y por supuesto nuestra sociedad no podía soportar tener siete mil muertos no se diga setenta mil mil el miedo que teníamos a la respuesta era mayor que la confianza en nuestra capacidad de poder detener la matanza entonces no solo teníamos que lograr el milagro de ir a detenerlos sino que teníamos que lograr el milagro de que ellos no le respondieran matando no respondieran matando a la gente que algo los detuviera mientras los agarrábamos además habían tres grupos y no teníamos la fuerza de ir contra los tres al mismo tiempo entonces decidimos ir contra uno y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro y cuando lo desarticuláramos iríamos contra el otro pero necesitábamos otro milagro que los otros dos grupos no supieran que iban ellos después y luego necesitábamos otro milagro y era que no ha habido una tan sola no hay un tan solo ejemplo en la historia de la humanidad en donde un gobierno ha desarticulado 70 mil terroristas y una tan sola baja civil y ese era el milagro más grande sinceramente yo confiaba 100% en que lo que estábamos haciendo era lo correcto y confiaba 100% en que teníamos el favor de Dios porque siempre lo hemos tenido pero no pensé jamás que Dios nos concedería toditos los milagros pensé que de los 10 de los 20 30 que necesitábamos Dios también nos concedería 5 7 12 y nos iría bien pero no perfecto y iniciamos la operación el día domingo para el día lunes no había homicidios los terroristas los pandilleros los 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 mareros empezaron a esconderse corrían huían despobredos se escondían debajo de las de la cama adentro de la pila adentro de las alcantarillas huían las temibles pandillas que tenían aterrorizado al salvador a honduras a guatemala a ciudades enteras en estados unidos en italia las pandillas más temidas del mundo corriendo despavoridas quien puede lograr eso más que una guerra espiritual ganada nosotros estábamos luchando una guerra acá y alguien puede decir bueno pero que bien felicidades a los a los hombres de uniforme que lograron esta operación pero casi ni dispararon porque la guerra se ganó a nivel espiritual y nosotros fuimos el reflejo de esa guerra espiritual aquí se vio el reflejo así como un espejo en el espejo se ve que algo se está moviendo pero en realidad nada se mueve en el espejo el que se está moviendo es uno y en el espejo se ve el reflejo de igual manera acá nosotros nos vimos en las calles arrestando terroristas pero realmente eso es el reflejo de lo que se había ganado en la guerra espiritual por eso el salvador que no es el país más rico que no es el país más tecnificado que no es el país más poderoso pero que ni siquiera hasta suena tonto decirlo por supuesto que no somos ni por cerca no somos ni el top 100 estaba logrando lo imposible porque porque éramos el reflejo y porque éramos el reflejo porque pedimos con fe pero porque también porque Dios quería que fuéramos testimonio de su gloria en la tierra así que nosotros nos aseguramos de siempre darle la gloria a Dios por lo que hemos logrado y no porque seamos buenos sino porque no queremos perder el favor de Dios algunas personas obviamente no de acá pero algunas personas no muchas verdad pero algunas personas me han criticado cuando yo he dicho en discursos una vez incluso tuvimos casi la mitad del ejército en un evento y yo les decía todos nosotros debemos ser instrumentos de Dios y algunas personas que no conocen que significa ustedes si lo conocen por supuesto pero hay gente que no conoce tanto no entiende que significa decirse instrumento de Dios la gente piensa que es como una especie de soberbia como si yo soy el instrumento de Dios no entienden que es lo contrario es humildad porque nosotros todos somos instrumentos todos podemos ser instrumentos de Dios y no solo los seres humanos los animales pueden ser instrumentos de Dios en la Biblia la ballena que se comió a Jonás era un instrumento de Dios no es un tema de soberbia es un tema de humildad de saber que todo depende de lo que Dios quiera de que no se mueve la hoja del árbol si Dios no quiere y que todo lo que pasa es porque Dios no usa instrumentos Dios usa como instrumentos a los médicos Dios usa como instrumentos a todos al que nos da un saludo en la calle a cualquiera entonces nosotros sabernos instrumentos de Dios y permitirnos ser usados como instrumentos de Dios no es soberbia es humildad es saber que no dependemos de nosotros mismos sino dependemos de aquel que está allá arriba y que maneja el control y tiene todo el poder y alguien puede decir bueno pero si pero está bien tiene lógica la teoría que hay que ser instrumentos de Dios pero como vamos a estar seguros de eso Jesucristo dijo por su fruto los conoceréis y aquí están nuestros frutos convertimos por obra de Dios al país más inseguro del mundo en el país más seguro de América y cualquier persona puede venir y constatarlo cualquier persona de otro país puede ir tranquilamente a cualquier comunidad ahorita al final de este evento pueden ir a cualquier lugar a cualquier comunidad pueden ver una zona tal vez que se vea oscura o que no sé de esas zonas que alguien pudiera pensar que son peligrosas no se preocupen que no hay ningún tan solo lugar en este país que sea peligroso ya decir eso después de que éramos el país más peligroso del mundo es que muchas personas no comprenden la grandeza de la gloria de Dios cuando se manifiesta y eso que pasó aquí en el salvador y que vamos a trabajar para que siga pasando porque la maldad siempre está al acecho la maldad siempre está al acecho pero eso que pasó aquí en el salvador que ahora después de este evento cualquiera de ustedes puede irse a meter a cualquier lugar caminar se pierden no importa no pasa nada no les va a pasar absolutamente nada todos están totalmente seguros en cualquier lugar sin guardaespaldas sin necesariamente que haya presencia de la policía o del ejército en cualquier lugar pero eso esa manifestación de la gloria de Dios y el favor de Dios que el salvador tuvo yo creo que es más importante o el objetivo de eso es mayor que simplemente traerle paz al salvador para mí como presidente de el salvador pues que bueno que sea paz para el salvador pero creo que el objetivo de Dios es mucho mayor es decirle a todas las naciones del mundo pídanme denme la gloria y yo sano su tierra claro el ejemplo iba a ser el peor de todos el ejemplo no podía ser agarrar un país medio pacífico así como que se yo Uruguay o Chile y hacerlo más pacífico el ejemplo tenía que ser agarrar al peor y convertirlo en el mejor y entonces no hay nada imposible para Dios eso ya lo saben ustedes ya lo sabemos todos pero hoy Dios lo demostró de nuevo yo les quiero pedir nada más dos cosas una le quiero pedir siempre al pueblo salvadoreño muchos de aquí son del pueblo salvadoreño les quiero pedir que siempre tengamos la humildad para darle la gloria a Dios y saber que el mal sigue acechando y que en el momento que dejemos de darle la gloria a Dios el mal puede volver no volverá si le damos la gloria a Dios y clamamos a él y le pedimos con fe pero si podría volver si no lo hacemos y le quiero pedir a todos los demás que son la mayoría que no son del salvador que oren por nosotros que oren por nuestra tierra y que oren por nosotros no solo porque somos un país hermano y así como todos merecemos oración y sobre todo cuando la solicitamos sino porque nosotros podemos ser un ejemplo para sus países para sus tierras para sus labores pastorales en esas tierras nosotros debemos de todos todos los creyentes debemos de saber que estamos en una gran batalla civilizacional en este momento ya lo mencionó el presidente de COICOM pero es una realidad hay una batalla cultural hay una batalla civilizacional en este momento sobre los valores sobre la familia sobre las cosas que antes eran consideradas universales de repente ya no son tan universales de repente son criticadas o son atacadas y esa batalla estamos obligados a ganarla pero al igual que nuestra batalla contra la contra la criminalidad contra la delincuencia contra el terrorismo la batalla tiene que ser ganada principalmente a nivel espiritual para que luego Dios nos llene de los argumentos de las herramientas para poder ganar la batalla aquí de la misma manera que el salvador ganó la batalla en el terreno espiritual y luego se vio reflejado acá arrestando 70 mil terroristas sin bajas civiles de esa misma manera cualquier batalla puede ser ganada ah pero ellos tienen medios de comunicación poderosos ellos tienen si claro nosotros teníamos 70 mil terroristas armados hasta los dientes atacando a nuestra gente pero Dios nos dio la victoria entonces Dios también nos puede dar esta victoria sobre todo porque es la causa justa y esta batalla es una batalla por las almas no es una batalla por territorio no es una batalla por dinero no es una batalla por conquista es una batalla por las almas y ustedes son guerreros de esas almas siempre lo han hecho ya desde muchos años por eso están reunidos acá y me imagino yo que como las cosas no se dan por casualidad me imagino yo que Dios quiso que se reunieran acá precisamente para darles las herramientas darles la palabra para que puedan salir y ganar las almas cuando todos ustedes saben la historia de Salomón cuando Dios le preguntó que deseaba y él dijo que deseaba sabiduría y Dios le dijo te daré la sabiduría pero también te voy a dar todo lo demás que viene por añadidura por la misma sabiduría oremos por eso pidamosle a Dios siempre sabiduría y Dios nos va a dar todo lo demás todo lo que necesitamos para las batallas que vienen y para el mundo que debemos de construir para las almas que debemos salvar me honran con esta invitación ustedes son hombres y mujeres de Dios gente que le ha dedicado su vida entera al Señor eso no es algo pequeño eso es algo inmenso sigamos pidiendo sigamos orando sigamos luchando esta batalla en el terreno espiritual y todo lo demás se va a reflejar aquí en la tierra que Dios los bendiga a todos sepamos que sin que sin Dios nada es posible pero con Dios todo es posible no es fácil Gracias.